hola a todos chicos y chicas de youtube como están en esta nueva ocasión vamos a traerles una nueva crítica en el canal ya por fin una crítica de una serie que salió en este año 2023 que si no he hecho un vídeo es de ser un gran año que compre sus metas y sin nada más que decir pues hablamos de esta serie llamada Kieroscopio bueno ahí van a decir cuál sería eso si este vídeo lo tenía que grabar antes desde que desde que estaba saliendo la serie pero yo si ya llegué a terminar y ahorita voy a dar mi opinión si será así que Kieroscopio esta serie Kieroscopio tiene como el nombre de los colores o como de un telescopio así como que se me han hecho telescopio pero no esta serie dicen que está muy confusa pero depende de cómo veas el orden de los capítulos así que hablando un poquito de esta serie es un señor ya ahí robando bancos aunque yo si entendí eso de que su idea era como robar y diría como un compañero que éste lo termina traicionando y es como lo típico no de que te traiciona uno de que te traiciona un compañero para dos años después me encanté de él y aquí pues hay una como estos detalles de que te cuentan como el porqué y yo viéndolo bien el capítulo sigue llegué a entender esto de que empieza a contratar pues sus amigos sus viejos conocidos siempre va a haber traiciones y pues esta serie pues te habla de eso o sea de que eso va a tratar cosas así que por cierto ya me voy a ver animar la de la casa de papel porque yo soy muy fan de eso de ataque y pues me llamó mucha atención ese tema y antes de continuar quiero dejar pues bien claro que otra vez me la acuerda a ver ya que me encanta estar perdón de hecho no sé como un nuevo estudio para mí así que nada que ver con el vídeo pero no más documento y voy a seguir hablando más el contexto de la serie y regresamos Kairoscopio una serie que puedes entender en cualquier manera no importa el orden que la veas pero esta serie te cuenta la vida de Leo que intentará robar un banco pero es para eso ocupa una ayuda de unos viejos conocidos una historia que te cuenta el antes y después del personal la paleta de colores lo utilizan muy bien y esto te hace entender que cada capítulo se trata del mismo color como bien lo dicho y por eso aquí te dejó el orden de los capítulos por si no lo has visto esta serie tiene muy buenos actores y por lo tanto sale Jankar Spursito, sale J. Corey y entre otros actores lo mejor de 2023 para darnos un gran inicio en Netflix nos vendó esta auténtica joya que le doy 10 de 10 así que pues voy a continuar diciendo el orden de los capítulos orden de los capítulos Violeta, 24 años antes del ataco Verde, 7 años antes del ataco Amarillo, 6 semanas antes del ataco Naranja, 3 semanas antes del ataco Azul, 5 días antes del ataco Blanco, el ataco Rojo Rojo La mañana después del ataco Rosa 6 meses después del ataco Así serian el orden de los capítulos Y continuamos con este video Les dije como de que tratan mas o menos las ayer Lo que si les puedo dar el contexto es que tienen que verlo por orden Aunque yo no, yo lo vi desde como siempre De que primer capítulo, segundo capítulo Y en cada capítulo te dan como el contexto del ataco Así como van mostrando pues el origen de los personajes o de donde se conocieron Por ejemplo el protagonista que es Jankar Spursito Conoce pues a un chavo en la prisión Que es como, es como su compañero O su hallado para años después Quiero contarte para acompañar en el van En robar en el ataco Y hablando de la fotografía de esta cuestión Si me encanta mucho lo de los colores, no? Lo del que como mencioné anteriormente La paleta de colores Que si no tienen ni idea lo que es eso Es mostrar como un panel de colores Que tiene que tener como una idea para mostrar una escena Si que le falta un color O si que le metan otro color que nada que ver Está mal Aquí pues en cada capítulo te muestran los colores de cada De que le presenta Y la verdad es que está muy interesante eso Porque ya tienen un panel ya escrito Ya para que lo vuelvan a grabar Y que ya no tengan nada, nada de problemas Más que nada Eso sí, la verdad hay una escena que me encantó mucho Que no voy a mostrarlo Porque no sé cómo conseguir la escena Pero es... Háganse de cuenta El banco O sea cuando ya van a robar el banco Así va a ser un spoiler De que roban el banco Y se una todo como bien padre Porque se les acabó el tiempo Y se les hunde todo La verdad están muy épicas esas escenas Es una revísima Mejor esas escenas que he visto De que los colores Y ya Poder decir así como El contexto Como ya mencioné Que es eso de los bancos También es de que te... De a entender de quién dice malo O quién dice bueno Aunque nunca se sabe quién realmente dice malo Porque la hija del protagonista Trabaja para los que traicionaron al papá O sea como que es... De que en un capítulo Es que se entrega a la hija con otra familia Porque el papá es muy... Como que no lo puede tratar de cuidar bien No puede ser un buen padre Es lo típico de eso de la serie Pero esta serie si me quedó como de que asombrado Y a la vez como de que... Muy confusa a la vez Pero... Le voy a dar otra oportunidad Que ya fue en el orden Que ya mencioné anteriormente Y por último Pues le quiero dar como... Una mini sinopsis O... De lo que yo llevo aprendiendo en la carrera de cine Es... Qué tipo de conflicto podría ser ahí Yo considero que puede ser externo Porque hay como dos problemas, ¿no? Primero es como... Hay problemas entre los dos Y luego se vuelve el interno Para el protagonista Que es Giancaro Y no creo que sea de... Catastrófico, ¿no? Porque... Bueno... Digamos que sí Pero no como tal Pero yo pienso que sí pueden ser los dos Tanto interno como que sea Y por último Pues quiero mandar un saludo A todos mis suscriptores Ya... Ya tengo mi álbum de canciones Que si no han visto mi álbum Voy a... Acá están No sé dónde va a estar Pero... Va a estar Karimita Y... A ver... Estoy muy orgulloso de eso Y sin nada más que decir pues... Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Un saludo Nos vemos en la próxima Un saludo